La sabiduría popular reza, lo que inicia mal, termina mal. En clara alusión a la conformación de la Comisión Ocasional Multipartidista, fue en franca violación a lo que dispone la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El caso hubiese estado investigado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, porque así le obliga la ley cuando una comisión aboca conocimiento en primera instancia. Sin embargo, se irrespetó totalmente y se hizo, lastimosamente, por la dictadura del voto, una comisión que no aporta con claridad a los hechos. En este informe que el país debe conocer, porque me estoy refiriendo al país entero, porque aquí se discuten temas políticos, pero al país le interesa la verdad, se elucubra con presunciones, con indicios, con pruebas no comprobadas y contrastadas, y se recomienda un juicio político. Refirámonos al juicio político del artículo 129, que son tres causales exactamente. Delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra la administración pública y delitos de lesa humanidad. El informe de la comisión que hemos escuchado no prueba ninguna de las tres causales del artículo 129. No se le puede seguir mintiendo al país a través de falsas apreciaciones y de una persecución política, no a un gobierno. Esta persecución ya es al propio pueblo, porque el daño se le hace al Ecuador entero. La imagen del Ecuador extranjero se la deberá gracias a ustedes, a que no tengamos esa posibilidad de reivindicar el derecho de los ecuatorianos a mejores condiciones de vida. Se debe respetar por sobre todo las normas constitucionales. Aquí se habla por delitos de omisión. Consulten si es que no han tenido la posibilidad de hacerlo antes de la elaboración del informe. Los delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito no se hacen por omisión. Necesitan una participación activa y eso nunca ha pasado con el Presidente de la República. Por lo tanto, no se puede endilgar irresponsablemente tipos penales que aquí se los pretende inventar. El Código Orgánico Integral Penal no les da la facultad absolutamente a nadie de hacer interpretaciones extensivas. Tiene que someterse exclusivamente a lo que dice el texto gramatical de la ley. Y eso no se lo ha hecho. Si es preocupante que se haga una interpretación extensiva en un informe, porque hoy supuestamente tienen en esa facultad una comisión que no está autorizada. Se le dio la facultad de que investigue, pero antes de investigar si fuera en materia penal, hubiesen prevaricado hace rato, porque ya establecieron responsabilidades antes de tener un informe, antes de recibir pruebas. Y aquí se habla de que el Presidente no ha venido a dar la cara. Pero, ¿qué puede hacer una autoridad si previamente ya se le juzga sin esa garantía de la seguridad jurídica del debido proceso? Y esta garantía tiene que respetarse, le guste o no le guste, de acuerdo al artículo 76. ¿Vivimos en un Estado de derecho o vivimos en un Estado de anarquía? Seamos el ejemplo, la Asamblea, del respeto al Estado de derecho, el respeto a la Constitución y el respeto a nosotros mismos. La seguridad jurídica está en tela de duda en ese informe de la comisión. Yo quiero, distinguido pueblo ecuatoriano al que me refiero en esta mañana... Señora asambleísta, dispone de un minuto, por favor. Excelente, y lo voy a cumplir porque es la forma de respetar. José Saramago, Premio Nobel de Literatura, decía una frase muy importante. He aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto, es un intento de colonización del otro. Aquí no pretendo convencer a la Asamblea de la verdad. El pueblo ecuatoriano sabe juzgar a quienes hablan con la verdad y apegados al derecho. No quiero ser uno más de que irrespete a la Constitución. Por lo tanto, este informe, que no tiene ninguna vinculación, no sirve absolutamente para nada. Porque si quieren llegar a un juicio político, observen lo que dice el Código Orgánico de la Función Legislativa y atrévase a presentarlo con argumentos sólidos y apegados al derecho y no en políticos. Muchas gracias, Presidenta.